Los contagiados ya estaban vacunados y bueno, desafortunadamente, dos casos no estaban vacunados. Dos, tres sí y dos no. ¿Estos son cinco? Sí, son cinco. Compañeros que previo al inicio del ciclo escolar han estado trabajando de manera presencial atendiendo las instrucciones de la autoridad educativa. Ahora, desafortunadamente, tres compañeros y compañeras contagiaron en estas actividades. Bueno, eso es lo que hemos detectado. Igual fue en otro espacio, pero al momento en que estaban ahí fue cuando se hicieron la prueba y desafortunadamente hubo ese contagio. Son dos de preescolar y una de secundaria. No tengo el dato exacto de los jardines, pero sí está el reporte que fue lo primero que se hizo, que ya no acudieron de manera presencial y están trabajando a distancia los colectivos de estos planteles. Bueno, nosotros como magisterio aquí en la entidad hemos hecho lo que nos corresponde, que le hemos pedido a las autoridades educativas que también hagan lo que a ellos les toca, que las escuelas estén en condiciones, que se haga la reparación en cada uno de los planteles que así lo demanda para que se pueda retomar a las clases presenciales. Si no es así, en los planteles que no haya condiciones con los servicios básicos, principalmente de agua potable, drenaje y lo que es electricidad, no estaremos en condiciones de regresar a esos planteles y se tendrá que buscar la estrategia para estar trabajando con su salud. Bueno, nosotros le hemos pedido a la autoridad educativa que haga lo propio con las autoridades de salud, porque, como lo menciona atinadamente, podemos decir váyanse a su casa, pero esa no es la respuesta, se les tendrá que atender. Pero aparte, la organización sindical en su momento lleva un acuerdo con la autoridad de salud, en este caso con el Issste, para que se les entregue a los compañeros y compañeras esa incapacidad y se considere el COVID como riesgo de trabajo. Y así está ya establecido. Por ese lado, los compañeros encontrarán el respaldo de la organización sindical para poder atenderlos de manera puntual.